Hola gente, aquí tenemos a los pollos haciendo presión para que no salga de casa. Me tengo cosas que hacer y no me deja salir de casa. Me tiene un prisionero. ¿Veis? Estaba hasta pipiote y los enanos ahí atrás. Y acá, le tengo cosas que hacer. Y me... Ya, te he dicho que te dejo salir y lo voy a dejar. ¿Eh, pipiote? Tú también estás aquí de compito. ¿Eh? Tengo cosas que hacer. Y no puedo. Estoy aquí con toda la familia al completo. Y no me deja. Pues se va a sentir menos. ¿Me tengo que salir? ¿Me tengo que ir a cambiar? Sí, va a ser un rato. Va a ser un rato. Topollos. Topollos. Hay topollos. No, ni se ha enfadado. Deja la estatua de Budanda. La tiene estrelladita. Madre mía, estos enanos. Bueno, pues nada. Este es el vídeo de hoy. La presión, para que no te pides de casa. Que queremos estar contigo. Y yo con vosotros. Pero tenemos que hacer cosas. Bueno, gente. Voy a ver cómo me digo de ellos. Un abrazo a todos. Pasad muy bien. Gracias por vernos. Y hasta la próxima.